Esta es la segunda generación del BMW Serie 2, que estrena nuevo diseño, mayor nivel de tecnología y una variante diésel micro híbrida. Como están amigos de Inside Autos, mi nombre es Gonzalo y bienvenidos a un nuevo video. Desarrollado sobre una variante del chasis del nuevo Serie 4, el nuevo Serie 2 gana en dimensiones respecto a la primera generación, midiendo 4 metros con 53 de largo, con una distancia entre ejes de 2 metros con 74, mejorando mucho la habitabilidad y ofreciendo 390 litros de capacidad de carga en la maletera. Se trata de un chasis más rígido que mejora la experiencia de manejo y es más eficiente a la hora de absorber impactos. Si hablamos del diseño, presenta una nueva imagen con líneas que hemos visto en los BMW más modernos, con unos pasos de rueda anchos, el Hofmeister King en el pilar C y unos riñones de tamaño prudente. El interior cuenta con un diseño similar al del Serie 1, ganando mucho en cuanto a calidad de materiales, tecnología y habitabilidad. Podrá contar con Head-Up Display, tablero de instrumentos digital de 5,1 pulgadas, una pantalla para el sistema multimedia de 8,8 pulgadas y de manera opcional se puede equipar con el BMW Live Cockpit Professional que aumenta el tamaño de ambas pantallas a 12,3 pulgadas y 10,25 pulgadas respectivamente. La conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto es opcional, como también el sistema de sonido Harman Kardon. Dispone de sistemas como control de crucero adaptativo con función Stop & Go, alerta de tráfico cruzado, asistente de estacionamiento, asistente activo de cambio de carril, cámara de retroceso con visión panorámica Surround View y cámara con visión en 3D. Todo esto lógicamente depende mucho de la configuración que le den al vehículo en cada país. En lo que es conducción, gracias al nuevo chasis, la marca asegura que el desempeño dinámico mejora mucho. La dirección eléctricamente asistida es más precisa, la suspensión de doble articulación adelante y multibrazo atrás ofrece mejor control en curvas y a pesar de contar con múltiples asistencias a la conducción, éstas se pueden desactivar por completo para darle todo el control al conductor. La primera versión con la que fue presentada fue la 220i con un motor de 4 cilindros de 2 litros turbo capaz de generar 184 caballos de fuerza y 300 newton metro de torque. La segunda opción que probablemente no veremos aquí en Perú es la 220d con un motor diésel de 2 litros con 4 cilindros que genera 190 caballos de fuerza con un sistema eléctrico de 48 voltios. Estas dos primeras versiones cuentan con tracción trasera y caja automática de 8 velocidades Steptronic y de manera opcional se puede optar por la caja automática Steptronic Sport. Finalmente la versión más potente y deportiva hasta que presenten el nuevo M2 es la M240i X-Drive que equipa un motor de 6 cilindros en línea con 3 litros Twin Power Turbo de 374 caballos de fuerza y 500 newton metro de torque con una transmisión automática Steptronic Sport de 8 velocidades más deportiva y dinámica y tracción a las 4 ruedas. Todo esto le permite acelerar de 0 a 100 en 4,3 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Más adelante se estrenará la versión 230i con un motor de 2 litros turbo de 4 cilindros y aproximadamente 250 caballos de fuerza y hasta ahora todo apunta que el nuevo Serie 2 se producirá en México y empezará a comercializarse a inicios del 2022. Comenten en la parte de abajo que les parece el nuevo BMW Serie 2. Si les gustó el video no se olviden de darle click al pulgar hacia arriba o dejar un me gusta. Tampoco se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos activando la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo un video nuevo. ¡Hasta la próxima!